¡Suscríbete al canal! Mirá, mirá el topetazo que le da, sabiendo que era un periodista, se recontra, dio cuenta que era un periodista, no hay manera. Tenía el cubo, lo conocen a Lautaro. Y después con la puerta de nuevo, con la puerta de la camioneta de nuevo, y se van tocando bocina ahora. Pero mirá, Lautaro está por acceder a Petovelo para hacerle una pregunta, para preguntarle por la situación en los comedores. En un ámbito público además, porque ellos se colocaron ahí, no es que lo fue a buscar a un lugar privado o familiar. Vamos a charlar con Lautaro Maizlina, a quien le agradecemos porque además Lautaro siguió laburando, digamos, después de esto y queríamos tomarnos unos minutos para destacar y para repudiar la agresión de la custodia de Petovelo, que hizo lo imposible, sé que Petovelo no tiene mucho para decir. Lauti, vuelvo con vos. Sí, Juan, recién te escuchaba atentamente y creo que quizás el problema fue que se dio cuenta que era un periodista y que no quería que accedan a poderle hacer una pregunta, que es muy fácil. Si sos ministro, decís no voy a dar declaraciones, ya está. Me parece mucho más válido que alguien se quede callado, que quede sin hablar, o que diga no voy a dar declaraciones, que te empuje la custodia. Sí, me pareció bastante agresivo, recién repasaba la imagen, porque en el primer momento me sorprendió, sinceramente dije, ¿habré exagerado yo un poco? No, lo vuelvo a ver. Y está claramente que no es solo una corrida con la mano, sino que después viene el cuerpazo, que lo sentí de hecho, y te voy a confesar algo, Juan, lo siento aún más todavía, porque ayer me puse la vacuna de la gripe, que tengo un plazo medio dolorido. Entonces dije, a ver qué onda, quiero verlo de vuelta. Y fue bastante violento el empujón, cuando también pueden correrte, como de hecho muchas veces la propia custodia del presidente Javier Millet, te va corriendo con las manos, pero en ningún momento de esta magnitud, la agresión a una sola persona que tiene un cubo, un micrófono, y que se da cuenta claramente que es un periodista. Pero Lauti, es tal cual vos decís, ¿eh? Inclusive, además, si no esperaba, la del portazo. Se recontra dieron cuenta que... El portazo, el portazo después. Se recontra dieron cuenta que estabas por acceder a la ministra, y se ve que la orden de la ministra fue que nadie me pregunte nada. Ustedes evitan cualquier contacto, les habrá dicho a sus custodias, por eso rápidamente el topetazo y después el portazo también en la cara. Ahora, es muy particular, el gabinete eligió cruzar la Plaza de Mayo, sentarse a tomar un café, mostrarle a la sociedad que estaban todos tomando un café, como diciendo, miren, ven que podemos tomar un café entre la gente, que no pasa nada. Y en realidad, claro, cuando alguien se le acerca a preguntarle algo, pasa esto. O sea, más casta no se consigue. No, el nivel de impunidad es total. ¿Para qué vas a un bar a mostrarte desayunando con todo el gabinete? Sí, después no vas a hablar. Como diciendo, soy gente normal, miren cómo me mezclo entre la gente que está en el café y demás, si después te vas con la custodia y mandás a la custodia a agredir para que no te puedan preguntar nada. Sí, yo me parece que nos estamos acostumbrados peligrosamente a esto, porque yo pensaba rápido, claro, esto es tremendo. La verdad que la violencia del topetazo y después el golpe con la puerta, pero claro, ya ha habido periodistas gaseados, periodistas que han sido, que han recibido disparos de bala de goma. Totalmente. Sí, entonces, claro, esto parece un tema menor, pero la violencia que tiene que una ministra que se mostró en público no quiere hacer declaraciones y mande a sus custodios a que agredan a un periodista, la verdad es que para mí no hay que acostumbrarse, esto no es por una cuestión de corporativismo, es porque así tratan a la gente también. La UTI. La UTI. La UTI.